¿Qué es el Museo de Arte Moderno? Intervenciones con diferentes entidades públicas y privadas. El día de hoy vamos a trabajar un taller de stencil, es la técnica de arte urbano que se trabaja con plantillas. Vamos a conocer diferentes tipos de plantillas, las que se pueden hacer a mano alzada, las que tienen un poquito más de proceso de diseño. Es una técnica muy sencilla, muy fácil de trabajar, que sirve para hacer reproducciones de imágenes de una manera muy sencilla, muy fácil, sea para arte urbano o sea para decoración. Entonces la idea es que hoy conozcan la técnica. El stencil como técnica para realizar gráficos con plantillas surge quizás desde un poco como la cuestión política, para trabajar con signos populares. De ahí pues empieza como a llevar a unos ámbitos un poco más artísticos, quizás diseñadores gráficos, artistas plásticos, poco a poco empiezan como a trabajar esta técnica, a pulirla, a llevarla quizás a un nivel un poco más estético, ya trabajando programas de diseño, generando como texturas con la misma técnica como tal del negativo. Y poco a poco empieza a surgir como ya una rama del arte urbano enfocada plenamente en stencil, que se realizan prácticamente como carteles en stencil, se hacen stickers en stencil, el stencil puro como tal pero ya a gran formato. Entonces ha sido como una herramienta muy usada en lo que es el arte urbano. También vemos que se utiliza mucho en la parte de decoración para realizar como patrones en muros completos, para realizar como las intervenciones o personalización de materas, platos y muchas prendas como tal, de lo que es el día a día también. Entonces es una técnica bastante versátil, muy amplia, pues con usos bastante como variados. El día de hoy vamos a ver como algunos ejemplos de lo que es el stencil llevados a un muro, porque pues vemos que es quizás como una de las técnicas de mayor reproducción, que es muy sencilla y que los materiales son pocos. Hablando un poco de los materiales, necesitamos como prácticamente el diseño, que puede ser como este, un diseño a mano alzada. Es algo sencillo, lo cual vamos a ver ahorita cómo se corta y cómo se obtiene la plantilla. Un elemento para poder cortar, puede ser un bisturí, algo que nos permita una facilidad al momento del corte y como seguridad. Y obviamente los aerosoles, pues el tipo de aerosol no varía realmente. De pronto según el detalle, si es muy pequeño o si es un poco más detallado, pues puede variar un poquito según el tipo de aerosol que se use, si es alta o baja presión. Pero realmente lo que se consigue con el stencil es que teniendo la plantilla, lo ideal es que el diseño quede tal cual, pues se cortó y se diseñó. Bueno, al momento de seleccionar el material para realizar la plantilla, es importante tener en cuenta algunos detalles, algunas características para el material. Se puede realizar desde una hoja tipo papel bond de ese gruesor, pero pues hay que tener presente que por ser tan delgada, quizás al manejar el aerosol se va a humedecer mucho y posiblemente no se pueda trabajar por muchas pasadas de pintura y el tiempo de uso puede ser muy corto. Hay quizás materiales un poco más gruesos como es la cartulina, incluso materiales que tenemos que podemos reciclar como son las radiografías. Es un material bastante resistente, cuesta un poco más al momento de cortar, pero es un material que si se desea darle un uso largo a la plantilla, ese material va a ser de gran utilidad. Y pues esto es algo realizado a mano alzada, un poquito más de detalle, es una brocha, pero es una plantilla con la cual tengo ya varios años, que he realizado procesos como intervenciones en la calle. Y ese material permite que se pueda utilizar y tenga como un tiempo de vida mucho más largo la plantilla. Hay imágenes que incluso encontramos en internet, siluetas básicas, que nos sirven como para lo que les hablaba de decoración, que es algo, por ejemplo, estas mariposas, que es algo básico, algo sencillo. Y esto está hecho en cartón, cartulina, que es un material que está como quizás en la parte media, es un poco más resistente que papel bond. Y como no llega a ser tampoco tan resistente como lo que es la radiografía como tal, pero aguanta mucho más para el momento de realizar procesos un poco más largos. Vale, entonces, hablando del tema de los aerosoles, en esta oportunidad vamos a trabajar aerosoles de una marca especializada para graffiti. Son aerosoles de baja presión, eso quiere decir que son aerosoles que la pintura como tal sale un poco más reducida, no sale con tanta fuerza, es un poquito más manejable al momento de hacer los trazos, de pasar la pintura. Ella también tiene la característica de que manejan varios tipos de boquillas, boquillas con trazos anchos, delgados, boquillas que permiten que sea menos el paso de pintura, entonces eso permite que sean más detallados los trazos y al momento de pintar sea más definido. Entonces, en el stencil no se necesita tanta limpieza al momento de trabajar con el aerosol, pero pues estos aerosoles sí permiten que haya un trazo un poco más fino. ¿Qué pasa? Pues como tenemos la plantilla, entonces lo que hace prácticamente el aerosol es llenar de pintura y la plantilla se encarga de hacer la figura como tal. Eso hablando un poco de las plantillas y de lo que son los aerosoles. Esos aerosoles básicamente se pueden conseguir aquí en la ciudad, en algunos almacenes de ferreterías y tiendas de pintuco o en Panamericana. Entonces no son tan escasos, hace un tiempo pues era difícil conseguirlos, no solamente se podían pedir a Bogotá, pero se puede trabajar el stencil con aerosoles de ferretería, que son un poco de más presión, que quizás ya no es ese tipo de pintura como esta, que es pintura acrílica, sino pintura quizás laca o esmalte. Entonces esa pintura es un poquito más traslucia, un poco más transparente, según la referencia, si es mate o si es brillante, pero son aerosoles que también se pueden trabajar, que poco a poco con el uso van bajando la presión y vienen siendo como más sencilla la manera de trabajarlos. O también se puede llevar a cabo el voltearlos de esta manera, oprimirlos con la boquilla y hacer que salga un poco la presión. De esa manera al momento de trabajar no va a haber tanta presión, la pintura va a salir un poquito como más pausada y eso permite un poco también el control con una lata de ferretería. Bueno, al momento del corte es importante tener presente que se necesita un bisturí, difícilmente se va a poder realizar con unas tijeras, con un buen filo, casi siempre es bueno tener como un soporte en la parte de abajo para no arruinar lo que es la base, de pronto si es una mesa o como tal, o de pronto sobre un vidrio sería lo ideal, pero pues en este caso yo tengo como las radiografías, es un material que le doy mucho uso y aparte es algo que se recicla. En este momento vamos a cortar una plantilla que fue a mano alzada, es algo que se hizo de manera libre. La idea entonces, en este caso, que es algo realizado a mano alzada, es lo que dibujamos, lo que va en tinta negra, que vendría siendo, lo que quedaría también al momento de pintar con aerodrosol, es lo que vamos a cortar. Entonces, es siempre tener como mucha precaución, despacio, la chilla que tiene bastante filo. Se realiza también muchos procesos como con máquinas, tienden a tener como muchísima precisión y ahí también interfiere un poquito lo que es el material al momento de cortar. Se pueden hacer plantillas ya en polioletano, sí, materiales de hecho mucho más gruesos y que van a tener mucho tiempo de vida y mayor manipulación también. ¿Qué pasa? En este caso, al momento de ser como una figura de pronto un poquito más irregular y ser un poco más largo, pues se puede cortar y se puede tener como de pronto quizás mucho movimiento en este corte si se realiza entero. Entonces vamos a realizar como una especie de puentes que nos sirven como para mantener como una estabilidad en la imagen, que no se vaya quizás como a volver algo jarto, incómodo al momento de estar pintando, porque pues es un área muy grande y fácilmente se puede como enredar el momento de llevar la pintura y de trabajar con el aerosol. Entonces seguimos cortando, siempre lo que hemos dibujado es lo que se corta, pues ya si ustedes quieren realizar un proceso y invertir la silueta, pues es un poco diferente. En este caso tendrían que realizar dos plantillas para que fuera como inversa la pintura, que quedara como toda la cara de un color y la parte de los ojos y de la boca quedara sin color. Entonces muchas veces lo que uno hace es cortarlo, ese tipo de piezas se cortan, se pone cinta en la parte de atrás, se pone sobre la superficie y se pasa de aerosol. Entonces es como una plantilla como invertida. Entonces de esa manera también pueden como lograr hacer también otro tipo de detalles y se usa también, no necesariamente tiene que ser de ese tipo. Y ahí uno empieza como también a crear sus propias técnicas e ir puliendo pues esto para hacer muchas cosas. De pronto la parte de decoración se usa mucho. se usa mucho también como con, no con aerosol sino con brochas, con espumas también se realiza mucho para lo que es esto, la parte de decoración. También se puede realizar camisetas, pues es una plantilla que tiene muchos usos según pues la parte del detalle que se le quiera poner, pero pues la espuma también se realiza para, o se utiliza para medio de pasar la pintura. y podemos, podemos que trabajar también otro tipo de pintura que ya no sea aerosol sino tipo aquí, hílicos, base de agua y vinilos que se permite ya y es como más llevadero para otro tipo de superficie. Vale, entonces ya aquí tendríamos nuestra plantilla cortada. Eso sería básicamente lo que quedaría en el muro. Aún no se ve tan definido porque el marcador hace que se vea como un poquito el detalle como irregular, pero ahorita en el muro ya vamos a ver un poco más definida la figura. Bueno, vamos a realizar la primera plantilla. Es importante tener en cuenta que pues si el aerosol es nuevo, independientemente sea de ferretería o algo en acrílico o baja presión, es bueno batirlo bastante para que se active un poco el gas y la pintura y al momento de trabajarlo no tengan como inconvenientes de que salga poca pintura o salga prácticamente como solo laca, solo gas y no haya pintura. Entonces mezclarlo un buen rato y luego pues ya proceder a realizar la plantilla como tal. Bueno, entonces siempre es bueno como tener una cinta, quizás esta cinta que es cinta de mascarar es muy útil, por lo que se puede retirar y volver a usar sin ningún problema. Y cintas un poco más fuertes que al momento de retirarlo pues tienden a traerse algo de la superficie o pierden un poco más rápido el adhesivo. Entonces esta cinta es muy buena o en ocasiones se le pone ciertos, no sé, como pegantes y que permiten que como que ya se adhiera y se pueda retirar fácilmente. Entonces empezamos sobre las áreas que se van empezando a pintar. Vamos haciendo un poco de presión ayudándole que la plantilla pues quede un poco más definida, más unida a la superficie que no se vaya como a levantar tanto y vamos haciendo el recorrido por la plantilla sin cargar tanto. Básicamente es donde está como la imagen y vamos haciendo presión a medida que vayamos pasando por la figura. Y al momento de retirar tomamos como una esquina, tratamos de no poner los dedos sobre la superficie que se pintó y retiramos la cinta. Y esa sería básicamente como un esténcil a mano alzada. Bueno, hay plantillas un poco más complejas que quizás tienen un proceso de elaboración en base ya a un programa de diseño en el cual se hace como separaciones de colores o se les genera como ciertas texturas para generar un poco más de realismo. Traje para realizar dos ejemplos. Uno es esta plantilla que es como un perro. Tenemos esta plantilla que es como la plantilla base inicial donde se realiza los colores, un poco la textura y tenemos esta otra plantilla que lleva prácticamente como el detalle y lo que es la silueta y saca como a relucir la imagen. Entonces vamos a hacer esos ejemplos. Esta es una plantilla que se compone con dos piezas para tener un poco más de detalle y se ve como un poquito más de realismo en el momento de trabajar. Bueno, aquí tenemos ya la plantilla sobre la superficie. Esta es la plantilla que tiene el detalle. Vamos a marcarla con un color claro de una manera rápida, no tan pulida todo lo que es el detalle de este gráfico, de esta imagen para luego retirarla, poner la plantilla de silueta, de contorno y empezar a dar como detalles, volúmenes y color. Entonces lo que hacemos es marcarla muy rápido. Ella nos va a poder permitir ahorita con la otra plantilla poder mantener como una ubicación precisa de cada detalle y cada color. Eso sería como lo que vamos a hacer por ahora en esta, la retiramos y tenemos ya como la primera silueta. Vale, entonces vamos a utilizar ahorita esta plantilla que es la que nos va a permitir poder dar color a la figura y poder tener como una claridad al momento de aplicar el color. Por eso aplicamos primero la plantilla anterior para saber, por ejemplo, qué tono le damos acá a la parte de la boca, a las orejas, de pronto un poquito aquí como a la cola y como a las paticas. Entonces son tonos quizás un poco más oscuros, se le hace como un poco de sombra y eso es lo que vamos a empezar a trabajar ahora teniendo esa plantilla que nos va a permitir que la silueta se mantenga. Bueno, vamos a iniciar con este tono oscuro que va a ser como las zonas de pronto donde tenga más oscuras la figura como tal que vendrán siendo como las orejitas, la parte de la boca y como esta parte de las patas. Entonces empezamos a trabajar con el color. Entonces vamos a marcar. Empezar con las paticas. Aquí teniendo como las partes identificadas, pues le damos como cierto color a solo esas zonas y eso lo que nos permite es la patilla anterior poder trabajar de esa manera. Entonces aquí ya identificamos las partes más oscuras de la imagen. De acá empezamos a trabajar otro color y vamos generando un poco de volumen con las zonas ya identificadas y marcadas con la anterior plantilla. Entonces ahí ya está la parte más oscura. Aquí empiezo a trabajar con otro tono un poco más claro. Este es un color como está como en la mitad quizás de la composición. Hay uno más claro que es el que vendría ahorita a estar en las partes como y te daría como el contraste. Entonces este es el color más claro y con él damos acá otro poquito más de de volumen, otras zonas y como para que haya cierto cambio de tonos ahí en la imagen. Y allá como un poquito más de detalle al final cuando pasemos la plantilla oscura. Acá retiramos vemos un poquito más clara la imagen luego y pasamos nuevamente esta plantilla que es la plantilla del detalle. Acá debemos tener como la precaución de cuadrarla nuevamente en el mismo lugar. Como esa precaución. Y aquí vamos ya con el color negro que es el que va a dar la forma y el detalle final del diseño. Entonces aquí sí somos un poquito más detallados al momento de pasar el aerosol un poco más calmado para que pues queden todos los detalles siempre poniendo como un poquito ayudando con un poquito la presión para que no se vaya a levantar mucho y no se vaya como a a quedar un poquito como borroso. Entonces seguimos acá ya de una manera como más pausada con más detalle esta es la parte de las sombras y creo que ahí ya está. Tratamos siempre al retirar procurar no poner como las manos sobre donde se ha pintado porque la pintura está fresca y fácilmente pues se va a perder como el detalle y retiramos. Traje otra plantilla que está compuesta de cinco pues es una imagen compuesta por cinco plantillas cinco colores diferentes entonces en esta vamos a ver que por ejemplo este es el color blanco es solamente este detalle que se alcanza a ver un poco y paso a paso se van aplicando varios colores este vendría siendo el color rojo dice amarillo ahí pero fue porque me confundí ese es el rojo este viene siendo el amarillo ¿sí? como algo como conocido esta es la pieza que va en azul cada cada color va encajando y al final tenemos una línea de contorno que es esta línea negra ¿sí? entonces esto es una imagen ya un poco más compuesta son cinco plantillas es para que ustedes vean lo que se puede llegar a hacer quizás si uno investiga un poco más en la técnica se elabora un poco más se dedica un poco más de tiempo pues el resultado también va a ser mejor y la imagen va a ser un poco más detallada y se pueden realizar cuadros se pueden realizar obras un poquito más complejas con la misma técnica como tal vamos a hacer lo mismo vamos a marcar primero lo que es el contorno el detalle lo que al final iría como en color negro para ir aplicando luego cada color son un total de cinco colores esto esta imagen va en colores planos ahí ya vemos más o menos la figura entonces eso es lo que al final va de color negro pero ahorita nos va a ayudar como a ir marcando cada color de una mejor manera bueno entonces vamos a empezar a tratar de ubicar la plantilla según lo que ya marcamos para ir poniendo cada color ahí ya estaría la plantilla de color rojo pulimos un poquito donde quedó de pronto poco color y retiramos sin poner de pronto los dedos donde acabamos de pintar y así se va viendo entonces acá seguimos con otro color empezamos a ubicar nuevamente empezamos a pintar poca pintura ayudando a la plantilla siempre sin poner dentro de la plantilla donde vayamos a aplicar pintura para que no dañemos el detalle no nos traigamos luego pintura con con los dedos ahí está acá se me fue por ejemplo acá puse un poco el dedo entonces la idea es que eso no pase retiramos este color ya se va viendo un poco más trabajada la imagen entonces vamos acá con otro color entonces empezamos acá ayudando siempre un poco en esta parte por ejemplo que queda este detalle acá un poco suelto es importante marcar o dar presión para que se defina mejor y vamos a ir como puliendo un poco bueno entonces ya con esto irían tres colores y yo había hecho una plantilla para el color blanco pero pues creo que no va a hacer falta porque el fondo en este esa superficie es blanca vamos directamente al color negro que vendría siendo el último y lo ubicamos esto es acá empezamos el proceso nuevamente ya un poco más detallado el trazo se pega un poco la plantilla porque pues estamos aplicando capa sobre capa lo ideal en ocasiones es dejar de pronto secar un poco cada capa pero pues depende también del material que estén usando el aerosol seca mucho más rápido o también de pronto si son acrílicos con espuma también puede secar un poco más rápido si es sobre té de la madera según la superficie también varía es bueno tener como presente que si se puede dejar secar y el diseño es de varias capas pues es mejor dejarlo reposar un poco y evita que se que se peguen las plantillas listo para retirar bueno entonces aquí tenemos como el resultado de lo que fue el taller vemos imágenes muy sencillas hechas a mano alzada vemos aquí algo como manejando como combinación de colores para una sola plantilla utilizando una plantilla como de contorno y una de detalle y tenemos acá esta pieza que ya está compuesta de colores planos y varias varias partes para poder realizar como la imagen final entonces es como una pequeña muestra de lo que se puede realizar con el stencil de manera pues como con el aerosol utilizando esta herramienta pero también se puede trabajar como lo mencionaba antes espumas ya de pronto sobre un bastidor poner el papel con una espuma diferentes tipos de pigmentos o pintura sea acrílico vinilo rosetas o demás y poder trabajar sobre muchas superficies también sea un muro sea tela sea madera entonces son muchas las superficies que también se pueden intervenir con esta técnica y espero pues les haya agradado el taller este es el stencil y puedan realizar como plantillas y darles muchos usos casi siempre pues yo tiendo a usar como plantillas y materiales reciclados entonces ese no es como una como algo que pueden pedir es llevar a cabo los procesos de stencil lo que sea es la tienda que sea llo que sea es lo que sea